¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección El Rincón Retro, donde reseñamos y platicamos un poco de ediciones pasadas antes de la década del 2000, o sea, 90s, 80s y 70s. Ahora traemos para ustedes, pues el número 20 de Spider-Man, el Hombre Araña, publicado por Marvel México, distribuido por Intermex aquí en nuestro país, que es el, pues la llegada del hijo de Kraven, el cazador. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues aquí tenemos esta edición que salió en estas ediciones, que fueron 51 números, la colección completa de estos números de Spider-Man, el Hombre Araña, publicados por Intermex Marvel México, están aquí en el canal, para si quieren pasar a checar el video, por aquí se los voy a dejar, si no es que les dejo algo de Kraven, el cazador, también aquí mismo. Y bueno, pues en estas ediciones ya hemos pasado a checar el primer, o de los primeros arcos, que fue Persecución, o Persecuciones, que viene siendo, pues con el que arrancó esta gran serie, donde, pues presenta que Spider-Man se da cuenta, o acaba de ocurrir lo de los papás de Peter Parker, y se da cuenta que no eran reales, que eran simplemente una especie de androides, que estaban, pues listos para acabar con él. Bien, pues aquí es números después de esa situación, y pues Spider-Man está diferente a como los conocemos, a como nosotros lo alcanzamos a ver, que ahora es simplemente Spider-Man, no quiere ser Peter Parker ya. Entonces, así está la situación. Bueno, pues vamos a checar esta edición, aquí está el título, con el Hombre Araña, aquí en el cuadro de personaje, número 20, costó $6.90, cuando costaban en aquel entonces estos cómics muy baratos. La edición, incluso la tipografía varió aquí del 2 al 0, como verán, no es la misma tipografía entre uno y el otro. El logotipo de Comics Call también está ahí. Disfruta Spider-Man en televisión. Recuerden ustedes que en aquel entonces, en los noventas, estaba esta serie de caricaturas de Spider-Man, y estaba muy popular, la verdad. Aquí viene el código de barras, edición mexicana, también trae el precio de $6.90 y la imagen. Este cómic, originalmente en Estados Unidos, es el número 50 de Spider-Man, de la serie que empezó Todd Maffarlane. Ya habían llegado al 50 y ya saben que para llegar a ciertos números, que el número 1 o el número 10, pues el número 25, el número 50, el número 75, el número 100, le dan algo, un plus, una edición especial, un regreso de algún villano, un debut de algún villano, algún acontecimiento especial del personaje en particular, que es el de la revista, etc. Y aquí no fue la excepción, al llegar al número 50 de esta corrida, pues va a regresar algo que tiene que ver con las sombras de Kraven, el cazador. Y pues es la primera aparición, pero primera aparición en combate contra Spider-Man de Vladimir Kravinov, este que tenemos aquí. Y originalmente, pues salió en esta, su primera aparición, este que tenemos aquí, el número 10 aquí en México y el número 11 que continúa con una historia en parte con O Goblin. Ahorita vamos a checar rápidamente eso y después ya viene a revelarse como enemigo de Spider-Man en este. En la edición original del 50, estos ojos, pues vienen de manera holograma, de holograma, y se veía, ¿no? O sea que, pues se movía, que estaban plateadas, que se veía muy bien el dibujo. Pero aquí en México, pues pierde, pierde el sentido, porque pues se ve simplemente un dibujo feo, o sea, no se ve muy bien que digamos, a lo mejor algunos dicen, ah, también si de la portada les desagrada, ¿no? Cada quien sus gustos, pero pues en lo particular, no. Bueno, pues aquí está, este fue el 50. Es más, aquí les voy a dejar la portada original, ahorita que tengo chance. Es esta, mírenla, ahí está, el número 50 de Spider-Man, esa corrida de aquel entonces. Aquí tenemos en la contraportada Spider-Man, levantando el aparato de aquella batalla lejana de Octopus, que se llamó la batalla final, y aquí está el suero que le llevaba la tía Macy. Recuerden aquel entonces, que creo que fue el 50, si mal no recuerdo, el 50, de Emerson Spider-Man. Por ahí no, ya se me va el avión. Pero si es eso, pues yo creo que lo hicieron muy bien. Bueno, pues esta imagen ya es más actualizada, de los 90, yo creo, 80, de Lago. Aquí está la firma, y la utilizaron en esta contraportada. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la primera aparición antes de llegar a este. Bien, afortunadamente, en la corrida de lo que fueron los 51 números de Marvel México aquí, recuerden, y aquí les voy a hacer un paréntesis, los de Marvel México se presentaron entre la primera corrida de Grupo Editorial BID y la segunda corrida de Grupo Editorial BID. O sea, prácticamente, vino primero novedades antes de lo que fue BID, después BID con 26 números, después 51 números de Spider-Man de Marvel México, y después continuaron la segunda corrida, que fue la más larga y longeva de BID, de Spider-Man. Así que estos quedan adentro de las dos de BID. Bueno, cerramos el paréntesis. Y ahora, pues tenemos aquí la primera aparición, que este correspondía al 47, de Spider-Man, este que está aquí. Y aquí, luego, luego viene la aparición de un personaje que va a ser, pues, el que saque a flote lo que es el libro de Craven, el cazador. Un libro que le hereda un legado a los hijos. Bueno, al hijo. En este caso sabíamos que solamente era un hijo, pero después resultó que no. Bueno, pues es Maisendale, este que tenemos aquí, y que, pues, viene siendo un personaje que va a buscar más poder, Jason Phillip Maisendale, y, pues, va a buscar al hijo de Craven para intercambiarle. Él le da el libro, porque no se ve cómo llegó a sus manos, creo que ediciones anteriores, y le lleva el libro para que en el intercambio le dé el poder de los elixirs o de los brebajes que tomaba Craven para hacerse poderoso otra vez. Ya saben que Maisendale era Ogurril, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que Howard Mackey y Tom Lyle hicieron lo que es la historia y el arte. Scott Hahn a las tintas. Tenemos que los colores son de Kevin Tisley. Este corresponde al 47, como ya lo mencioné, y es considerada la primera aparición de el hijo de Craven. Va a Rusia, Maisendale, a buscar a este personaje para hacer el intercambio, y aquí aparece. Cuando llega ahí a las puertas de lo que es el castillo de Craven, pues se va a encontrar con el cuidador, el guardaespaldas, el padre que lo viene a cuidar al hijo de Craven, a Gregor, que lo tenemos aquí, o Gregory, o Gregor, este moreno que está aquí, y es el que en parte entrena o entrenó a Vladimir. Aquí tenemos al hijo de Craven, donde ya está atacando a Maisendale, y pues terminan haciendo, para no hacerlo largo, terminan haciendo el cambio. Claro que cada quien haciendo lo suyo, hay breves discusiones, agresiones, aquí está Maisendale y el hijo de Craven, para hacer ese cambio. Así que, sí acepta llegar a que le inyecten estos brebajes, estas pociones, y hacerlo más poderoso. Y sí, sí es más poderoso, claro que terminan medio peleados, sí le entrega el diario, y por medio de ese diario, pues la sorpresa es que va a regresar a cazar a Spider-Man en un futuro. Todavía aquí, se ve en este, en el número 11, que pertenece al número 48 de Spider-Man. Aquí está, igual los mismos artistas, claro que hay otras historias dentro de, porque pues también está Demo Goblin en esta aventura. Y pues tenemos aquí, que sí, escapa, le entrega el diario, y pues ya, este, se pone su traje de Ogoblin, y se queda Vladimir con su diario, ya para explotar el legado de su padre, y así, convertirse en un cazador, el cazador siniestro como él hace llamarse, aquí está donde ya se va, a enfrentar Ogoblin a Demo Goblin, y en Rusia se queda, pues ya, Vladimir como el hijo del cazador, con el diario aquí, que trae el legado de lo que es Kraven, el cazador. Esta viene siendo, pues, su primera presentación en estos dos números que tenemos aquí, y pues, la primera aparición es esta del hijo de Kraven. Y así continuamos ya con lo que es el número 50, 47, 48, después el 49 es otra historia, dentro de, y después entramos al número 50, que viene siendo este. Bien, pues, aquí vamos a checar los interiores, es una historia completa, de hecho, hasta piden disculpas aquí por parte de Marvel México, porque quedaba pendiente de publicar la parte 3 de Maximum Carnage, el capítulo 14, que se estaba publicando en una manera flipbook, atrás, y no venía. ¿Por qué? Porque esta edición del número 50, pues, venía con más páginas, y decidieron respetar la cantidad de páginas, que era 30 páginas en una edición especial, no eran de menor cantidad, así que el número 50 venía con esa cantidad de historia, de 30 páginas, y las incluyeron aquí, por eso no venía terminado el Maximum Carnage, que fue la manera completa para terminar esa serie, que no se había publicado de otra manera más que en tomitos, y terminaron en grapas. Bien, bueno, en grapas y a medias, a mitades, a pedazos, bueno, pues aquí está, también aquí creo que hay un error, porque aquí le quisieron poner 50 aniversario de Spider-Man, y pues por lógica, no, no, no dan las cuentas, ¿no? No, no dan las cuentas, porque pues aquí apenas llevaba treinta y tantos años Spider-Man, y aquí le pusieron 50 aniversario de Spider-Man, yo creo que porque pues significaba el número 50 de haber llegado al Spider-Man del cómic de esa tirada, ¿no? Y así fue, pero aquí le pusieron en México 50 aniversario de Spider-Man, bueno, pues fue un errorcillo ahí que se les fue. El hijo del cazador se llama esta, igual Howard Mackey, un excelente escritor, Tom Lyle nunca fue para mí, pues un dibujante que yo, que me gustara, la verdad, pasó por muchos cómics, desde Wonder Woman, dibujó, creo que parte de Infinity War, o de esas, de Thanos, también dibujaba New Warriors, si no me equivoco, Nova, y muchos más, ¿cuál era el otro? Había un título que dibujaba este dibujante, y que yo decía, no me gusta para... Dibujó Iron Man, Capitán América, dibujó mucho, la verdad, pero no era de mis, de mis preferidos, la verdad, nunca me gustó el arte de Tom Lyle, que ya falleció hace unos cinco años, si mal no recuerdo. Y bueno, pues viene que las tintas son de Scott Hanna, y la traducción es de Remy Bastien, el editor en jefe era Bob Harris en aquel entonces, los colores son de Kevin Tinsley, y bueno, pues ya, es lo que se menciona en las letras, pues aquí varía, y tenemos que se presenta aquí, frente a una fogata Vladimir, solo encuerado, ahí desnudo, como siempre les gustó a los Cravinova, andar encuerados ahí para, sus ritos, ¿no? Sus ritos especiales ahí, desnudos, enseñando todo, con solamente un cuchillo, y el diario, o sea, forzosamente ahí tiene que tener el diario en la mano, o sea, bueno, y se va a enfrentar, porque en el legado del libro, pues ahí le manejan las pruebas que deja Craven para su hijo, en este caso, pues creíamos que solamente era un hijo, y después salieron más, entonces aquí viene, donde vence en una pelea, solamente él con su cuchillo, encuerado, a más guerreros, dentro de esta prueba que le ponen, después bebe, los va a beber los brebajes también, está platicando con nosotros, bueno, está platicando sobre la situación del legado que le deja a Craven el cazador, sale brincando ahí desnudo del castillo de Craven, para enfrentarse a Spider-Man y vengar a su padre, se supone, mientras aquí está Gregor, o Gregory, pensando, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que estamos haciendo? dudando, ¿no? Él, él duda sobre esta situación, mientras, también, Spider-Man, pues está, como ya lo mencioné, está un poco trastornado, triste, decepcionado, con una especie de estrés, después de haber encontrado, la verdad que fue, que lo engañaron, y que no habían regresado sus papás, que eran unos androides, robots, nada más, pues Spider-Man está como, está ido, un animal, no más va a tragar a su casa, ni se transforma en Spider-Man, ni se quita el traje, él solamente quiere ser Spider-Man, no quiere ser Peter Parker, él no quiere ser, este, ya humano, y Ayanda no hace caso, una llamada de Mary Jane, que en este, en esta ocasión, May Parker, otra vez, tuvo un derrame cerebral, estaba hospitalizada, y Mary Jane le dice, aquí estoy con tu tía, ven, te necesitamos, y él ni las pela, ni pela la llamada, o al menos, lo que queda ahí en la grabadora, y se va, él es Spider-Man, se enfrenta también, un loco ahí disparador, que era el llamado, bueno, pues a este ahí, le mencionaron la primera aparición, de este enemigo, se llama, o le llamaban, el jinete pálido, lo vence rápidamente, Spider-Man está muy violento, ¿no? como recordando los tiempos, aquellos del traje negro, ¿no? Pero con el traje normal, y ya, regresamos otra vez, a, a lo que es, eh, la llegada de, el nuevo Craven, y aquí está, con su traje exagerado, de los noventas, la verdad, miren nada más, ahí, con un león, más metalizado, que nada, y ficticio, que hasta le estorbaría, a cualquier cazadora, en este diseño, donde, pues acostumbraba, meterle armas, a donde quiera, por donde sea, tipo cable, la lanza, un brazo, con energía, tipo eléctrica, eh, por donde quiera, tiene navajas, cuchillos, pociones, eh, lo que tú quieras, moliboleadoras, moliboleadoras, eh, todo tiene ahí metido, hasta aquí, bueno, y aquí está Gregor, viendo la creación, ¿no? de, de este personaje, mientras en la casa, de Peter Parker, está un colado, ahí, que anda ahí, como robando, lo anda viendo, y después descubriríamos, que era, Peter Parker, ¿por qué? porque aquí, en la etapa esa, donde empieza a salir, el clon, que en ese entonces, creíamos que era, el clon Ben Reilly, ¿no? y después, decíamos, ah, pues es que va a llegar, el clon, y ya supimos, aquí fue a ver, sus recuerdos, y llega Spider-Man, lo ve, hay alguien en la casa, lo corretea, pero se va el otro, aquí, está brincando, entonces, ¿este quién es? porque tiene habilidades, muy especiales, y de hecho, se viste como Peter Parker, ¿no? y resulta que era, el regreso del clon, y aquí estaban estos, indicios, de lo que se venía, ¿no? una vez más, con esta trama, tan, tan rechazada, por los fans, de que nos habían engañado, y que tantas aventuras, que habían pasado, no eran el verdadero, Peter Parker, sino que era, otro personaje, llamado, Ben Reilly, bueno, después ya, sueltan a Craven, ahí en la ciudad, desde un helicóptero, para que case, ojo, este diseño, pues muchos lo han dicho, y lo vacilado con el tiempo, que se parece a Nico, a este personaje, de, de las películas de acción, aquí está, sí, sí se parece, ahí con el chongo, ¿no? Bueno, y ya, va a ir a cazar, oliendo un pedazo, de un traje de Spiderman, y a corretearlo por ahí, mientras él está haciendo, y recuerda, pues de que lo han querido matar, o sea, cabe destacar, que aquí también se ve, muy forzado el guión, así que Howard McKee, hizo un trabajo, medio apresuradón, o muy forzado, porque ya cuando, Peter Parker, Spiderman, va y revisa, a los baúles, que estaban checando ahí, en la casa, saca una foto, y dice que lo han querido matar, y casualmente, recuerda lo del clon, así, casualmente, es una casualidad, que haya llegado el Ben Rayleigh, y ahora recuerda al clon, y también, casualmente, recuerda, que lo quiso matar Craven, o sea, muy forzado, muy forzado en esto, se enoja, porque encuentra el diario, de, de este, del chacal, lo avienta por ahí, recordando todo eso del clon, y sale diciendo, yo soy Spiderman, yo no soy Peter Parker, ya, perdí la cordura, no, y entonces, cuando llega a la calle, dos ladrones, que ya los va a detener, por lo que están haciendo, este, van huyendo, cuando llegan unas, boleadoras, y les rompen el cuello, a los dos ladrones, y es ni más ni menos, que la llegada de, del hijo de Craven, pero pues aquí, Peter Parker, lo confunde, y dice, Craven, cree que es Craven el cazador, pues como está, pero no, Craven ha muerto, ya hice las pases con él, de veras araña, dice, este está más grandote, más alto que Craven, aquí menciona que es más veloz, que más fuerte, etcétera, ya saben, o sea, la segunda parte, según quiere ser mejor que la primera, pero realmente, nunca fue así, y aquí está, en una hoja más completa, aquí está Nico, el cazador siniestro, Steven Seagal, contra Spiderman, que tal, ay, ay, bueno, pues esto era, le inyecta un veneno, como los que utilizaba Craven, su padre, para que tuviera miedo, un, un, un dardo con un veneno de temor, y pues ahí Spiderman anda ya, batallando para vencerlo, huye, le pone una paliza por todos lados, lo corretea por los edificios, cae al mar, al río, al momento de que sale, se motiva por la tía May, se motiva por el tío Ben, para salir del río, que ya se está ahogando ahí, dejándose morir, y cuando ya sale, nada más le propina una patada, lo tumba, le da un golpe en el pecho, y después un golpe en la nariz, y un golpe no sé dónde, pero sale volando por los aires, son cuatro golpecitos, y ya está totalmente liquidado, con cuatro golpecitos, que le dio, a Kravinov, a Vladimir Kravinov, y bien, ya llega el helicóptero, de este personaje, Gregor, ayudarle, digo Gregor, ayudarle, y cuando Spiderman está encanijado, pues, lo saca del helicóptero, lo avienta, destruye el helicóptero, hace que explote, y se queda, el ayudante ahí abrazando al, al golpeado, al hijo, que no la libró, y le dice, ya ya para, 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 yo no voy a pelear, déjalo, que no se cree, total que el último Spiderman, ya nada más dice, ah pero mató a estos dos cuates, con las boleadoras, igual que su padre, era un asesino, me los voy a llevar a los dos, porque tú le ayudaste, a hacer esas cosas, y ya los envuelve en telaraña, y se los lleva, ya por último, dice, yo también tengo una herencia, que tengo que respetar, una herencia, que evita, que gente como ustedes, ande en la calle, esta noche, hago lo que juré hacer, tanto tiempo, esta noche, soy Spiderman, negando a Peter Parker, no, y ya termina, el fin, después dice aquí, que continúa en el escorpión, pero esa ya correspondía, espectacular, Spiderman, bueno, pues esto fue, el número 20, que corresponde a ese número, número 50, de Spiderman, y pues de paso, les traje también, la primera aparición, de Vladimir Kravinov, que opinan, déjenme sus comentarios, déjenme lo que opinan, de esta serie, o de este número, y pues comentaremos, gracias por estar aquí, recuerden que la ficción, está en nuestras manos, y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos, poderosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!